Música Seguimos comparando preamplificadores de micrófono Te preguntarás por qué, porque consideramos no solamente nosotros sino que todo el mundo Que el front end, es decir todo lo que usas para grabar el audio Micrófonos, preamplificadores, conversores y todo el hardware adicional No plugins, conversores, es fundamental al momento de sacar un sonido super profesional Es lo que le va a dar cuerpo, color, onda si querés a tu sonido Así que en estos videos de comparación te estamos mostrando diferentes preamplificadores Cómo responden para si sabes cuál es el que mejor va a resultar para el tipo de grabación que querés hacer En la descripción de este video te estamos dejando un link por si todavía no viste este video Para que ingreses a nuestro canal de YouTube y lo mires Y una vez que lo hayas hecho, recordá, dejarnos un comentario a ver qué te pareció la comparación Y obviamente nos dejás tu me gusta, compartís en tus redes sociales Te suscribís a nuestro canal de YouTube si todavía no hiciste Y activás las notificaciones con la campanita Nos vemos muy pronto en más videos ¡Gracias! ¡Gracias!